La visita de su excelencia al sultán Bin Saed Al-Masori, ministro de Economía de Emiratos Árabes a Colombia, se convirtió en la oportunidad clave para abrir uno de los mercados más importantes y con mayor poder adquisitivo de la península arábica. Con un recorrido por el recinto del Senado y el Salón de la Constitución, el mandatario del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, compartió con Al-Masori algunas de las características de la legislación política colombiana. Luego se reunieron en el Salón Protocolario de Presidencia del Senado en compañía de 20 empresarios de esa misma nacionalidad para explorar posibilidades de negocios. Esta sería una gran oportunidad para la expansión de Colombia en esta región del mundo y así abrir la puerta a productos nacionales.